Bien, buenas tardes con todos. Bienvenidos a un nuevo seminario de Laboratorio de Resonancias Magnéticas. En esta oportunidad tenemos una charla invitada desde Alemania que nos lo va a dar José Fernández Roldán. Sugeriría a todos que apaguen sus cámaras, sus micrófonos para disfrutar de la charla y a continuación le doy pase a Manuel Vázquez que va a hacer la presentación de José Ángel. Eso. Adelante, Manuel. Muchas gracias, Luis. ¿Me oís bien? Sí, 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 todavía. Bueno, en primero voy a decir que es un placer para mí hacer la introducción de esta charla que va a dar el doctor José Ángel Fernández Roldán. Es un placer porque José Ángel ha trabajado con nosotros aquí en Madrid por muchos, muchos años durante todo el tiempo de su tesis y creo que fue alrededor de 2014-2015 cuando te integraste en el grupo con una beca, o sea, con una beca escrita al proyecto que teníamos en aquel tiempo ya era sobre nanohilos cilíndricos multisegmentados. Y bueno, la verdad es que el trabajo que ha realizado José Ángel durante todo el tiempo de tesis, tres, cuatro años, ha sido realmente excepcional. Yo me atrevería a decir que ha sido de los más brillantes estudios de tesis doctoral en el grupo en los últimos años, bueno, incluso yéndonos más atrás, 15, 20 años, así porque es realmente brillante el trabajo que ha hecho. Particularmente sus contribuciones han sido en aspectos más de simulaciones micromagnéticas, bueno, interpretando también resultados experimentales. Como ya sabéis, el comportamiento magnético de los nanohilos cilíndricos está en buena medida determinada por la propia curvatura de los nanohilos, de tal modo que presentan propiedades bastante distintas en muchos casos en relación a los nanostripes, los nanohilos que no tienen sección cilíndrica. Y entonces, algunas de sus contribuciones, pues me gustaría mencionar algunos trabajos muy relevantes en la interpretación de resultados del magnetization ratchet en hilos multisegmentados, el estudio de puntos de bloc, el desplazamiento muy rápido, la dinámica del movimiento de puntos de bloc y la propia pared de dominio de bloc, la introducción de cálculos como el mecanismo de destornillador, el corkscrew mechanism que en configuraciones de vórtice que determinan también en nanohilos multisegmentados el proceso de inversión de la inmanación, o también el concepto de esquirmión, tubos de esquirmiones en nanohilos por extensión a partir de los dots. Y más recientemente, bueno, quizás sus últimas contribuciones con nosotros han sido un poco en relación con el título de el control de estructuras de vórtice mediante corriente eléctrica y el campo magnético, que entiendo que es una parte de lo que va a hablar en la charla. Por otro lado, quería decir que José Ángeles, muy activo, nada más acabar la tesis, estuvo un año en la Universidad de Oviedo y posteriormente ha ganado una beca de la Fundación Alexander von Humboldt y está trabajando desde hace unos meses en el Helmholtz Centrum de Dresde, en el grupo de Denis Makarov y está realizando un trabajo realmente excelente. Y bueno, con esto que sirva de introducción de lo que nos va a contar ahora, que estoy seguro que os va a gustar a todos. Cuando tú quieras, José Ángel. Bueno, muchas gracias Manuel por la introducción. La verdad, no esperaba que la hicieras tú, pero te lo agradezco, la verdad. Ah, perdona, se me ha olvidado decir una cosa que para que lo oigan todos también, que José Ángel está muy activo en otras actividades internacionales, por ejemplo, en la organización de meetings y escuelas de tipo de educación con la IE Magnetic Society. Que quería remarcarlo porque me parece que es una actividad también muy importante en su trayectoria y que será más importante en el futuro. Perdona, y nada más. Sigue, sigue. Muchas gracias Manuel. Bueno, Luis también es muy activo, de hecho yo lo conozco de allí. Y nada, pues para los que no me conozcáis, pues bueno, como Manuel ha dicho, yo hice la tesis con él en el grupo de nanomagnetismo y procesos de emanación del ICMM y luego he estado en la Universidad de Oviedo y actualmente me encuentro en el HZDR aquí en Alemania. Entonces, lo que os voy a introducir es algunos de los resultados que he tenido tanto durante el doctorado como después en procesos de emanación, digamos, en nanohilos inducidos por campo y por corriente, polarizada de spin y también de los tipos de estructuras que pueden aparecer en este tipo de objetos. No sé si continuaré en inglés. En función de la gente que estéis presente, si me dejáis comprobar un segundo. Como prefieras. Vale, pues, bueno, ya que lo grabamos, pues voy a continuar en español si nos importa, aunque lo he preparado en inglés. Bueno, dejadme que os muestre un esquema de la charla. Voy a empezar hablando un poco de las aplicaciones y las ventajas de los nanohilos cilíndricos para estas aplicaciones. Después, una segunda parte tiene que ver con la dinámica de la emanación inducida por corriente por campo en estos nanohilos. En particular hablaré de cómo se pueden controlar los vórtices, que son estructuras que aparecen de forma natural en estos objetos. Y luego me centraré en la propagación del block point porque puede alcanzar velocidades muy altas que son interesantes para el desarrollo de aplicaciones de dispositivos de espintrónica y nanoelectrónica. En una tercera sección me voy a centrar en los tipos de estructuras topológicamente no triviales que pueden aparecer en este tipo de objetos, en procesos de anclaje, pinning, de paredes y de estructuras y procesos de emanación inducidos por campo. Aquí hablaré de algunos de los resultados que ya se ha mencionado Manuel, del efecto ratchet, por ejemplo, o del mecanismo core screw pinning o sacacorchos, por ejemplo, que me parecen bastante interesantes. Dejadme que empiece a contaros un poco cuáles son las principales aplicaciones de los nanohilos cilíndricos. Como sabéis, muy recientemente, en 2021, la comunidad espintrónica ha llamado la atención y la urgencia de investigación de conceptos de memorias alternativos que puedan dar solución a la demanda actual de dispositivos con mayor capacidad y mayor velocidad que requiere la industria. Entonces, una de las memorias alternativas de los conceptos que podría ser una respuesta a este tipo de demandas es lo que se llama la memoria ratchet, una memoria magnética que consiste en un tren de diferentes nanostructuras, por ejemplo, nanostripe o nanohilos cilíndricos, en los que podemos tener diferentes paredes de dominio magnético. Aquí, si os fijáis, estas flechas amarillas lo que representan es la dirección de la emanación, aquí apunta hacia abajo, aquí hace un dominio donde apunta hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, etc., y así de forma periódica. Y entre medias tendríamos lo que sería una pared de dominio. La ventaja de este tipo de dispositivos es que se podrían utilizar corrientes polarizadas de spin para desplazar las paredes a lo largo de las vías del racetrack con un menor consumo energético, o sea, dando una respuesta a las necesidades de sostenibilidad que tienen que tener las nuevas tecnologías que se desarrollen. Otro tipo de aplicaciones que son interesantes para nanohilos son los chips integrados de las nanoarquitecturas. Este es un ejemplo de un chip basado en diferentes nanostructuras para el Internet de las cosas, Internet of Things. Aquí podéis ver tetrapods, que se llaman, que consisten como una serie de ensamblajes de nanohilos que tienen cuatro patas. En esta columna, perdonad, ¿veis el ratón? Sí, sí, se ve. De acuerdo. Si quieres puedes también ocultar la barra que está abajo, dale en ocultar simplemente. De acuerdo, no la veía. Listo, gracias. Estupendo, gracias. Estos son pilares de nanohilos o nanopilares o hilos multisegmentados. Y aquí veis dos cámaras que contienen partículas y una tercera cámara. La función de los nanohilos en este tipo de microchips es el control del flujo de estas nanopartículas entre las dos cámaras y una tercera cámara para realizar operaciones lógicas. De acuerdo. Otras aplicaciones son, por ejemplo, en cabezas lectoras de discos duros y sistemas de almacenamiento donde nanohilos multicapa de cobalto cobre, por ejemplo, pueden usarse como sensores de la cabeza lectora, aprovechando la magnetoresistencia gigante. Otras aplicaciones son en ciencias de la vida, en bioaplicaciones y en el ámbito sanitario, por ejemplo, aplicaciones de hipertermia para el tratamiento de cánceres bastante agresivos. Aquí la idea es introducir o más bien internalizar nanohilos o nanopartículas dentro de las células, tanto cancerígenas como sanas, aplicar un campo magnético alterno, calentar el sistema a una temperatura entre 40 y los 45 grados y en ese rango de temperatura las células carcinogénicas tienen una tendencia a sufrir una apoptosis, un suicidio celular, mucho mayor que las células sanas, o sea, las células sanas son más proclives a resistir ese rango de temperatura durante tiempos más prolongados, de manera que se tiene un ataque selectivo. Otras aplicaciones biológicas pues serían descontaminación de agua, procesos catalíticos, bueno, es un mundo muy amplio. Hay otro tipo de aplicaciones como por ejemplo sensores y actuadores, este es un ejemplo muy sencillo y muy ilustrativo en el que mediante la detección del stray fill inducido por una serie de pilares que se han sintetizado encima de un sustrato se puede determinar cuál es la presión o más bien si hay un objeto haciendo presión sobre este tipo de superficies nanostructuradas. O sea, hay muchas aplicaciones y la mayor parte están basadas en lo que es la estructura de dominio sin el control de paredes. O sea, las ventajas que tienen los nanohilos cilíndricos para este tipo de aplicaciones son principalmente que son bloques de construcción tridimensionales de nanoarquitecturas, es decir, se pueden ensamblar, se pueden construir sobre otras superficies que son además, tienen métodos de fabricación relativamente económicos por electrodeposición, métodos químicos, etc. O sea, el coste es muy bajo. Y de cara a aplicaciones de spintrónica y nanoelectrónica resulta muy interesante que debido a la propia geometría cilíndrica carecen de lo que se denomina el walker breakdown. El walker breakdown no es más que una reducción significativa en la velocidad de la pared que aparece en ciertos rangos de campos cuando se mueve una pared con campo, ¿no? Una pared a lo largo de ello. No lo he mencionado, pero en los nanohilos cilíndricos, en general, cuando hay una pared nucleada, aplicar un ciento campo, consigues desplazarla a lo largo de este hilo. Es muy interesante también que además la propia curvatura del hilo induce estructuras magnéticas topológicamente no triviales y efectos magnetoquirales. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues mira, aquí os lo enseño a la derecha. Aquí lo que veis son dos hilos, ¿vale? Los dominios, la zona verde es un dominio donde la emanación apunta hacia la derecha, en la zona roja la emanación apunta hacia la izquierda, y entre medias, esta sigue, describe una trayectoria circular, ¿no? Como un vórtice, digamos. Y la dirección en esta parte, la componente acimutal, puede tener un sentido o el otro. Pues bien, esa dirección se suele denominar en magnetismo muchas veces quiralidad, a veces también vorticidad, y a veces también circulación. Yo voy a utilizar el término quiralidad en este caso, pero ya os aviso que en algún momento lo cambiaré por vorticidad. Y si en el caso de que hubiera una dirección axial, se suele hablar de polaridad. Quedaos con estos términos porque van a ser recursivos durante la charla. ¿De acuerdo? Bueno, es muy interesante este tipo de estructuras. Esta pared en concreto se llama pared de log o de vórtice. Ya es topológicamente no trivial, por lo que os explicaré más adelante. Y la curiosidad es que si a cualquiera de estas dos paredes aplicamos un campo magnético e intentamos desplazarlas, o sea, moverlas con campo, resulta que la pared que tiene un sentido se mueve más rápido que la otra. Y esto es un efecto magnetoquiral que además está inducido por la interacción de Kahnge en la propia superficie del I. ¿De acuerdo? Es cierto también que si vamos a campos más altos, a veces puede aparecer un cambio incluso que en el sentido de la componente acimutal, es lo que veis aquí. O sea, tenemos una pared que se mueve más despacio que la otra y en un rango de campo, de repente, cambia su emanación y ya tiene la misma velocidad que la pared con la quiralidad buena. Se suele denominar quiralidad buena y quiralidad mala. La literatura, es así, no hay un consenso. Entonces, vemos que las estructuras de vórtice no solo aparecen de forma natural en los nanóilos cilíndricos inducidos por la propia curvatura, sino que aparecen en una multitud de procesos. Por ejemplo, en dominios magnéticos, os mostraré más adelante alguno. En paredes y en precursores de la inversión de la emanación, en paredes precursoras. Y son muy interesantes por el hecho para aplicaciones de espintrónica, para aplicaciones de grabación magnética y también para aplicaciones de neuromorfic computing, computación neuromórfica. Como veremos más adelante, os enseñaré también una posible aplicación para computación neuromórfica. Bueno, entonces, si son tan interesantes los vórtices y estas estructuras, pero sin embargo, sus propiedades dependen de la orientación que tenga la propia estructura, ¿existe alguna forma de poder controlar ese propio sentido? Y eso es lo que queremos dar una respuesta. O sea, el primer trabajo que os voy a presentar trata de encontrar las condiciones mínimas y eficientes para manipular estas estructuras mediante corriente y campo aplicado y para aplicaciones de espintrónica y grabación magnética principal. Y vamos a empezar con algo muy sencillo que todos conocéis, que es, yo tengo un hilo de permaloy, una aleación de hierro-níquel, que como sabéis tiene una anisotropía muy baja, prácticamente inexistente, y puedo tomar su estado remanente, que consiste en un dominio donde la emanación apunta la dirección axial, hacia la izquierda en azul, y en los extremos, no se ve muy bien aquí, pero os he pintado unas secciones, tenemos unas estructuras de vórtice. Estos son los extremos de cierre, los dominios de cierre del lano-hilo, ¿vale? Eso es un tipo de estado remanente usual. Como veis puede tener una orientación que vamos a llamar anticlockwise y otra orientación que vamos a llamar clockwise, en el sentido de las agujas del reloj o en el sentido contrario. Es irrelevante que en este caso sean estas, las he escogido para preparar un estado inicial, pero podríamos tener las dos iguales. Pues bien, ¿qué ocurre cuando aplicamos un impulso de corriente a estos hilos? Bien, para estudiar la interacción de la corriente con la emanación, vamos a tener en cuenta diferentes términos. Podéis encontrar los detalles en el artículo aquí, dejadme que os escriba por encima. Vamos a considerar el spin transfer torque, la transferencia de torque mediante Sun-Li, que es un término usual, es una generalización del Slochensky, ¿vale? Y además el campo Orsted que normalmente no se tiene en cuenta cuando se simula se simula dinámica inducida por corriente en nanostructuras. Se suele obviar y se sabe ya que tiene una contribución muy fuerte y particularmente mucho más en nanohilos cilíndricos. Y parámetros usuales de permalob. Para que os hagáis una idea, el experimento sería una cosa así, un experimento de dinámica usual. Tenéis un nanohilo, le hacéis unos contactos, ponéis una densidad de corriente, J, esta induce un campo Orsted, un campo inducido por la propia corriente y a mayores podéis aplicar un campo externo, ¿no? Un campo aplicado. Vale. Y dejadme que os enseñe un ejemplo de lo que ocurre sin campo. Inicialmente teníamos el estado que os indicaba, emanación axial y dos vórtices, ¿no? Y si os fijáis aquí en el estado final, uno de los vórtices, el izquierdo, ha cambiado su dirección, ha cambiado su orientación, se ha vuelto anticlockwise, ¿de acuerdo? Luego, mediante corriente, debido al campo Orsted, es posible cambiar la emanación. ¿Cómo? Bueno, es mucho más complejo, porque además ya no es un dominio axial, sino que como vemos los vórtices se han propagado de cada extremo hacia el interior, adquiriendo una cierta quiralidad en toda la superficie del hilo mientras el núcleo permanece emanado en la dirección inicial. Esto es debido a la propia inhomogeneidad del campo Orsted, que es mayor en la superficie que en el interior del hilo. Este tipo de estados estacionarios se alcanzan en pocos nanosegundos. Si tenéis aquí un ejemplo, representamos lo que es la emanación neta axial del hilo frente al campo y veis que para campos bajos, sin corriente no cambia, evidentemente. Si empiezo a aplicar corriente, pues parece que hay un cierto cambio de la emanación, se reduce y hay un salto entre 5 y 6 militeslas, perdón, 6 y 7, 10 a la 11 amperios por metro cuadrado, en el que cambia bruscamente la emanación. Hay un cambio, hay un transitorio y hay algo diferente. Bueno, pues se alcanza un estado estacionario que una vez que retiremos el campo, dejará la estructura tal cual. Para entender un poco mejor lo que pasa, vamos a representar cuál es la emanación remanente en el hilo al aplicar campo, ¿de acuerdo? En función de la corriente aplicada. ¿Veis? La corriente va desde menos 12 a... de 0 a 12 amperios por metro cuadrado, que son valores típicos de los experimentos y aquí tenemos la emanación. Si aplicamos corrientes bajas menores que 6 por 10 a la 12 amperios metro cuadrado, vemos que en estado remanente no ha pasado nada y sin embargo, al aplicar campo en un sentido, corriente en un sentido, por ejemplo, lo que fomentamos es que el vórtice que tiene el mismo sentido acimutal que el campo órsted aumenta, se propaga a lo largo del hilo, puede llegar a alcanzar ya casi el centro del hilo, mientras que el vórtice que tiene el sentido opuesto reduce su longitud y queda prácticamente confinado en un extremo del hilo. Lo mismo ocurre si cambiamos la dirección de campo con el otro vórtice. Si aumentamos la corriente, pasamos de este punto E a este punto F, hemos aumentado lo suficientemente el campo como para aniquilar el vórtice que teníamos en un extremo con el sentido opuesto al campo órsted y a la par cambiar su dirección. De manera que al final en el hilo lo que tenemos es que todo el hilo de una migra de longitud y 100 nanómetros de diámetro ha adquirido el mismo sentido acimutal. Es decir, hemos conseguido controlar, manipular y controlar el sentido del vórtice en el hilo. Es decir, hemos preparado cuál va a ser el sentido de la pared que se nuclea a continuación si queremos hacer un experimento. Si cambiamos el sentido de la corriente ocurre lo contrario. Fomentamos que el otro vórtice se aniquile en un extremo y que de forma análoga tengamos un solo vórtice en todo el hilo, pero con el sentido contrario. Luego es posible controlar la dirección de la quiralidad en la superficie del hilo, pero sin embargo, si os dais cuenta, la dirección en el centro, el hilo sigue siendo azul. Es decir, la dirección de la emanación axial sigue siendo la que era inicialmente. Entonces, podemos controlar una de las dos características de los vórtices, que es su sentido de rotación, pero no el sentido que tiene el núcleo, el core. Bueno, ¿cómo podríamos hacer eso? Pues os lo contaré a continuación. Quiero enseñaros primero cómo se propagan los vórtices para que os quede claro. Si os fijáis, yo creo que se ve muy bien aquí en la derecha. Esto es una sección del hilo y lo que estoy pintando es la componente que es perpendicular a esa sección. O sea, uno en amarillo tenéis fuera de plano, apuntando hacia fuera de la pantalla vuestra. En azul lo tenéis dentro de plano. ¿De acuerdo? Y veis que si no tengo campo, los dos vórtices son simétricos, cada uno está en su extremo y en el medio la emanación es axial porque es prácticamente un azul oscuro, negro. En el momento que aplicamos corriente, aquel vórtice que tiene el mismo sentido de rotación que el óstez empieza a propagarse, se alarga, mientras que el otro se empieza a confinar en una cierta región cercana a un extremo. Aumentamos la corriente y ocurre lo mismo. Y por encima de la corriente crítica que os comentaba antes, que es en torno a unos 6 por 10 a la 11, en amperios metros a la menos 2, resulta que solo sobrevive, solo tenemos un único vórtice en todo el hilo con la quiralidad que tiene el campo ósteo. Pero, veis una región en el centro que todavía sigue siendo azul, sigue imanado en la dirección inicial del estado remanente. Eso no lo hemos podido cambiar. Bueno, podemos extraer cuánto se propaga cada vórtice por si es curioso y lo interesante es que además en cuanto aplicamos campo hay una propagación muy rápida que pasa prácticamente de tener una longitud los vórtices de unos 200 nanómetros a tener longitudes a extenderse 400 nanómetros. Prácticamente media micra, casi una micra, se han extendido a lo largo del hilo, o sea que es significativo. Ahora bien, no podemos cambiar la dirección axial, queremos también controlar eso porque en ciertos procesos de emanación en otras nanostructuras, como por ejemplo nanodots, la dirección del coro es importante. Bueno, pues es posible hacer eso, pero requerimos la aplicación de un cierto campo. Yo os hablaba de que la dirección del eje se llamaba polaridad y que su sentido se llama vorticidad, circulación o quiralidad, dependiendo de lo que veáis en la literatura. En este caso yo he utilizado vorticidad para diferenciarlo mejor. Si os fijáis en este diagrama que os pinto aquí, lo que represento son, en un eje, la corriente aplicada y además estoy asistiendo el hilo con un cierto campo externo. ¿De acuerdo? Lo que vemos a campos bajos es el esquema que os he contado antes, que necesitamos una corriente mínima para conseguir cambiar, para colocar un único vórtice en todo el hilo con sentido clockwise o con sentido anticlockwise. Y a corrientes bajas tenéis los dos vórtices, son estos puntitos negros. Yo creo que lo vais a ver mejor aquí. Los puntitos rojos tenemos un único vórtice en todo el hilo con sentido anticlockwise, los puntitos azules tenemos el porcibio con el sentido contrario y los negros significan que tenemos clockwise, anticlockwise y los verdes lo opuesto, anticlockwise, clockwise. Si os fijáis, lo importante es que asistiendo con un cierto campo vemos que sin corriente necesitaríamos lo que sería el campo coercitivo para cambiar la emanación axial pero si asistimos con un cierto campo y además aplicamos corriente reducimos el campo necesario para conseguir invertir la emanación y además que si la corriente es lo suficientemente alta podemos escoger cuál queremos que sea el sentido de la emanación por el campo oeste si tenga un sentido anticlockwise o clockwise. Sin embargo, si las corrientes no son lo suficientemente altas no es posible determinar no es posible predecir cuál va a ser el sentido de los vórtices resultantes es decir, que se necesita un campo mínimo para cambiar la emanación axial y además una corriente lo suficientemente alta para tener un campo oeste intenso que sea capaz de conmutar la dirección azimutada. ¿De acuerdo? Bueno, esos son un poco los primeros resultados que os quería presentar digamos que los vórtices de la emanación en los nanohilos en este tipo de nanostructuras se pueden controlar mediante la aplicación de un campo oeste y la asistencia de un campo aplicado a mayores y podemos establecer tanto la quiralidad como la polaridad del vórtice eso es importante que además la inversión de la emanación solo se puede conseguir si aplicáis un campo mínimo y que este tipo de diagramas puede asistir la realización de experimentos de propagación de paredes inducidas por corriente en nanohilos cilíndricos por ejemplo ese es un tipo de estructura quiero mostraros también antes de continuar cómo ocurre el switching porque es un nexo muy interesante si os fijáis durante el switching tenemos una cosa así cómo cambia la emanación esta zona rojiza indica que la emanación axial está apuntando hacia la derecha esta zona azulada indica que la emanación axial está apuntando hacia la izquierda y la dirección verde indica aproximadamente que la emanación es prácticamente acimutada como un bóndice ahora bien entre medias resulta que en el centro en el eje hay una región que tiene esta estructura que si hacemos cortes en los tres planos vais a ver que existe un punto donde la emanación prácticamente suma cero un plano donde la emanación en este caso es casi toda radial y en los otros casos pues es como si fuera un antivórtice está evitando este punto bueno esto se llama un punto de bloc vale y el punto de bloc tiene propiedades muy interesantes de hecho la primera vez que se observó hubo una observación directa en nanohilos fue en 2014 en el grupo de Olivier Frouchard en Grenoble donde consiguieron tener una resolución suficiente en nanohilos cilíndricos para observarlo este tipo de estructuras o de paredes consiste en un dominio como os he enseñado antes axial en una dirección otro dominio en otra en la superficie la emanación adopta un camino circular y justo hay un punto entre medias donde todos los momentos magnéticos suman cero bueno pues resulta que el punto de bloc es el único defecto topológico que puede aparecer en los ferroimágenes vale en los ferroimágenes o sea y lo más interesante de este punto es que recientes estudios indican que puede alcanzar velocidades muy altas en torno a 2 kilómetros por segundo que son lo suficientemente interesantes para el desarrollo de aplicaciones o sea imaginaos lo rápido que es este objeto y lo rápido que podría ser una tecnología basada en él 2 kilómetros por segundo propagándose en una distancia de nanómetros o sea imaginaos la frecuencia que tendría un dispositivo basado en este tipo de objetos ¿no? o sea muy muy entonces ahora bien este tipo de medidas que os estoy mostrando aquí de la velocidad de estimaciones están hechas con campo aplicado pero para aplicaciones basadas en paredes es mucho más interesante utilizar corrientes polarizadas de spin porque queremos tener un consumo energético bajo ¿no? entonces la siguiente pregunta es ¿qué ocurre cuando propagamos este tipo de paredes con corriente? o sea ¿cuáles son las velocidades que pueden alcanzar? ¿no? nos interesa conocer eso y os voy a enseñar en el mismo nanohilo de antes un poquito más largo de 2 micras y pico 2 micras y media y 100 nanómetros de diámetro ¿cómo podemos seguir un punto de blog? bueno es tan sencillo como cogemos representamos las superficies donde cada componente de la emanación vale 0 y donde se cortan como hemos dicho que la emanación desaparece suma 0 está allí se encuentra el punto de blog bien para este tipo de de estudio lo que hicimos fue considerar una pared head to head que es la que os represento aquí y valores típicos de experimentos que son 10 a la 11 10 a las 12 amperios por metro sin embargo nos hemos restringido a densidades de corriente más bajas para poder despreciar el efecto del Joule Heating porque es bastante significativo según algunos reports algunos informes que hay en la literatura ¿no? algunos trabajos el digamos que aproximadamente el diseño es similar al artículo que os he presentado antes y dejadme que os enseñe un ejemplo de cómo se propaga esta pared bueno si os fijáis aquí inicialmente está el punto que empiece otra vez del vídeo un segundo y va a empezar a moverse ¿veis? en la dirección opuesta a la corriente que he puesto esta pared inicialmente estaba en reposo es un detalle importante y tiene la misma quiralidad es decir el sentido de la emanación de la pared en la superficie es el mismo que el campo o sea se propaga en la dirección opuesta luego ya tenemos un primer resultado que los puntos de blog que se encuentran inicialmente en reposo se mueven si tienen la quiralidad buena en la dirección opuesta a la corriente ahora bien esto no siempre es así es mucho más complejo si vamos a corrientes altas aquí lo que vemos es la posición del punto de blog en función del tiempo es cierto siempre que el punto de blog se va a propagar en la dirección opuesta a la corriente tanto si aplico corriente en un sentido en el sentido positivo o lo aplico en el sentido negativo hacia abajo o sea si aplico hacia abajo veis que se propaga hacia arriba si aplico la corriente hacia arriba se propaga hacia abajo siempre en la dirección en contraria sin embargo cuando vamos a corrientes más bajas resulta que solo se puede propagar aquel punto de blog que tiene la misma viralidad el mismo sentido que el campo oeste mientras que el otro está anclado bueno esto todavía no lo está sin publicar pero ya os puedo decir que es debido a que el propio campo oeste puede inducir el pin también o sea hay un efecto de pinning inducido por el campo oeste ahora bien cuáles son las velocidades que puede alcanzar este objeto mediante corriente bueno pues si extraemos la velocidad y la representamos aquí vemos que inicialmente esta aumenta con la corriente de forma lineal o cuasi lineal y a partir de un cierto valor de corriente de unos 2,5 por 10 a 11 amperios metro no muy alto vemos que la velocidad cada vez es más baja ya no aumenta tanto al aplicar corriente esto es debido a que el propio movimiento se vuelve ineficiente al aumentar el propio espacio que ocupa la pared en el hilo debido al campo oeste el propio campo oeste te está ensanchando la pared y esto promueve un movimiento más ineficiente de la propia pared de acuerdo luego vemos que no se pueden alcanzar velocidades tan altas como en el caso de los points inducidos por corriente ahora bien no es la única forma de que aparezcan los block points o sea en este tipo de nanostructuras es una pared que aparece de forma natural pero es que hay otras paredes en los nanohilos y aquí os enseño otra que aparece este nanohilo de níquel por cierto no lo he mencionado pero escogemos níquel porque es muy resistente a la oxidación de acuerdo es un material muy resistente a la oxidación y por tanto es idóneo para experimentos de propagación de paredes en nanohilos este tipo de pared que os muestro aquí se llama una pared de vórtice antivórtice y consiste en lo que tenéis aquí un dominio donde la emanación apunta a la derecha otra hacia la izquierda y en la superficie presenta una estructura de vórtice en un extremo y en el extremo opuesto en el lado opuesto una especie de antivórtice la emanación se coloca así entre medias en esta región gris la emanación puede apuntar hacia afuera o hacia adentro veis que es una estructura bastante compleja y además tridimensional por eso hablamos de que existen estructuras topológicamente no triviales es bien sabido que la dinámica de esta pared se suele transformar en un punto de bloc con corriente eso ya es sabido en un artículo de Schovitz del grupo de Fruchard ya lo vieron antaño pero no han estudiado nunca su dinámica y aquí os lo enseño aplico corriente e inmediatamente un plot point se inyecta desde la propia superficie donde había un vórtice lo veis y se desplaza curiosamente en sentido en el sentido de la corriente al contrario que antes o sea aquí hay algo que está pasando veis que siempre la dinámica de la emanación de esta estructura siempre va acompañada por emisión de spin waves de ondas de spin de acuerdo entonces ¿qué le ocurre en este caso? bueno hay una diferencia fundamental y os voy a enseñar efectivamente que siempre se puede propagar este plot point tanto en el sentido de la corriente como en sentido contrario a la corriente o sea veis que en este caso el plot point puede propagarse en los dos sentidos mientras que cuando el plot point estaba inicialmente en reposo no siempre se propagaba en la dirección contraria a la corriente la gran diferencia que hay aquí es que este plot point una vez que se ha creado ya lleva un momento inicial tiene un momento inicial porque se ha creado en un proceso dinámico o sea ya llevaba una cierta inercia ¿de acuerdo? entonces esa es la gran diferencia entonces para resumir los puntos de block pre-nucleados en reposo se pueden se propagan en la dirección opuesta a la corriente con una cierta velocidad que se puede que es suprimida muchas veces por el campo orste si la corriente es lo suficientemente alta y además que el momento inicial que lleva la propia pared el propio punto de block juega un papel en la dinámica que no se ha visto hasta ahora y que además requiere mucha más investigación para el tipo de aplicaciones en espintrónica y en grabación magnética ¿de acuerdo? bueno no es el único tipo de estructuras topológicamente no triviales de hecho existen otras muy curiosas y os quiero enseñar cómo se puede crear al menos una de las que a mí me parece más interesantes para aplicaciones y de las que menos estudiadas están entonces voy a enseñaros cómo se puede anclar un nanohilo una de las estrategias que hay perdón cómo se puede anclar una pared que es muy interesante para para las aplicaciones de grabación magnética como el Raystrak Memory y una de las formas de hacerlo es hacer modulaciones geométricas o sea cambiar la geometría del hilo podemos diseñar un hilo que tenga segmentos más anchos y más estrechos de forma periódica en este caso tenemos un hilo con un diámetro mayor de 130 nanómetros y un diámetro más pequeño que me voy a tomar la libertad de cambiar de poder hacerlo cambiarlo entre 40 y entre 100 nanómetros son dimensiones de experimentos son de hilos experimentales a mayores algo que siempre se suele que no se suele tener en cuenta en estructuras en nanostructuras y en modelización es la propia microestructura cristalina de los hilos y es muy importante realmente como vais a ver como os voy a mostrar bueno pues lo que voy a enseñar es cómo podemos anclar una estructura o un vórtice en estos hilos para ciertas aplicaciones en función de 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 la microestructura y de los diámetros y me centro en un material que tiene una emanación de saturación muy alta porque también va a tener una forma muy alta este hilo que es interesante algo muy sencillo que podemos hacer es evaluar el ciclo de histeresis si evaluamos el ciclo de histeresis para un diámetro menor de 100 nanómetros es decir cuando la diferencia entre los dos diámetros es la más pequeña posible el hilo prácticamente tiene un ciclo como el rojo que veis aquí cuadrado que lo que os está indicando que la inversión de la emanación se produce por la nucleación de paredes en las zonas en los extremos del hilo y en las zonas de transición de los diámetros que en algún momento se desanclan y se propagan por todo el hilo porque hay un solo barhausen jump un solo salto de barhausen cuando reducimos este diámetro vemos que el proceso se vuelve más complicado pero esencialmente es el mismo y cuando lo reducimos mucho más hay un anclaje mucho más fuerte que es muy evidente porque reduce bastante la emanación hasta que se consigue invertir vamos a centrarnos en que ocurre en este tipo de puntos los puntos justo antes del salto bueno pues en ese tipo de puntos lo que se aparece podéis consultar más detalles en el artículo en nanoscape es una estructura como la que os enseño aquí de acuerdo en rojo tenéis está coloreado por la componente axial de la emanación veis que hay una especie de tiras de colores en la superficie los segmentos estrechos quedan esencialmente emanados en la dirección inicial que tenía el hilo porque son tienen un campo de switching más alto que los segmentos gruesos de acuerdo y si hacemos unos cortes unas secciones a estos segmentos mayores lo que vemos es una estructura de esta forma que os quiero interpretar con este dibujo que tenemos aquí si os fijáis la parte roja es la emanación apuntando en la dirección del eje del hilo la parte azul es la emanación apuntando en la dirección opuesta al hilo y entre medias la emanación está rotando bueno pues esto es un esquirmión de tipo blog que se llama de acuerdo la primera vez que se vieron esquirmiones en hilos fue en este artículo de Chariló sin embargo él los vio durante el proceso de inversión y no fue capaz de estabilizarlos esto es la primera vez que se consigue estabilizar estos tubos en hilos de forma teórica y además se consiguen anclar el proceso de anclado es debido a este confinamiento geométrico que hemos hecho es importante resaltar aquí que este tipo de estructuras está inducida genuinamente por la geometría circular del hilo y que no hay ninguna interacción de tipo Chalosinski-Morilla a diferencia de otras estructuras como pues láminas de cobalto platino etcétera es una estructura inducida única y exclusivamente por la geometría del hilo y la energía magnetostática y el cambio ¿de acuerdo? lo más interesante es que el mecanismo de anclaje de estas estructuras si os fijáis en el núcleo está desplazado no es axial no está en el eje bueno eso nos está mostrando que adopta una forma como esta que tenéis aquí un helicoidal que es muy semejante a la que tendría un sacacorchos un corscrew ¿de acuerdo? entonces este mecanismo de anclaje lo bautizamos como corscrew en el que las cargas los polos magnéticos que hay en volumen se tienen que redistribuir y de esa manera adopta esta forma para compitiendo con el cáncer ese es el motivo porque el que no es un núcleo esencialmente recto por el propio confinamiento a posteriori hay unas medidas de MCM y unas medidas de efecto ker magnetóptico que os mostraré que sugieren que este tipo de estructura pueden de hecho estar formándose en hilos modulados de hierro cobalto hay una publicación de Ederberganza el año pasado en el que muestra unas imágenes de de MFM que es una técnica que bueno no es tan estándar pero que ya lleva muchos años usándose en el que muestran el contraste en la superficie del hilo a lo largo de una línea para diferentes campos y de repente cuando empieza en cualquiera de las regiones por ejemplo aquí a la izquierda van cambiando el campo van aumentando 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 el campo y hay una región en la que desaparece el contraste esta desaparición del contraste la escriben a este tipo de estructuras porque tendría un Strayfield muy bajo al ser la emanación mayoritariamente axial es uno de los artículos que sugieren una evidencia de este tipo de estructuras otro es más reciente del año pasado de Javier García de Oviedo en el que tiene unas medidas de nanomoque que ven compatibles con una estructura de tipo esquirmión también en un hilo bisegmentado es decir que en este artículo se comprobó que además no hace falta tener un confinamiento tan extremo para formar este tipo de hilos sino que simplemente con un hilo bimodulado una sola modulación ya es posible tener una estructura de este tipo todavía no hay una confirmación directa y es debido mayoritariamente a que se necesita una resolución lo suficientemente alta para poder ver los tamaños del core que es del orden de unos 20 nanómetros como en el mejor de los casos son tamaños pequeños es una estructura potencialmente yo creo que interesante para aplicaciones de espintrónica que está poco investigada pero hay otros efectos en nanohilos que son muy interesantes y uno de los que me parecen más interesantes para el desarrollo por ejemplo de swift registers registros de desplazamiento es el efecto ratchet el efecto ratchet o trinquete un ratchet o un trinquete no es más que un dispositivo que es capaz de propagarse solo en una dirección pero no en la opuesta y en física se suele representar por ejemplo con un potencial es un potencial una pelota que puede ir cayendo en una dirección pero no puede ir subiendo la escalera del mundo porque requiere un coste energético mayor este tipo de efecto aparece en muchos sistemas en grafeno bicapa a raíz de antidote sistemas coloidales no es exclusivo del magnetismo existe en multitud de sistemas físicos y en particular en magnetismo se ha visto por ejemplo también en nanostrips moduladas en diámetro aquí os enseño un ejemplo donde un nanostrip donde han hecho unos noches y unas medidas de resistencia pueden ver que hay una pared que se está anclando en diferentes noches veis que hay un salto otro salto como digo lo característico es que la propagación se va siempre en un sentido ese es el efecto rachat ¿de acuerdo? entonces para estudiar si este tipo de efecto es posible en nanohilos lo que hicimos es decir bueno vamos a intentar inducir una simetría en el propio hilo diseñando un hilo multisegmentado de hierro cobalto y cobre donde los segmentos vayan aumentando su longitud dado que el campo de switching de los segmentos es mayor a medida que aumentas las longitudes hasta un cierto valor en el que prácticamente satura en general va aumentando de segmento a segmento esa es un poco la idea que había detrás hicimos las simulaciones este es un resumen en el artículo podéis encontrar más información el hilo sería una cosa así los segmentos de cobalto fueron simulados como vacío porque no es ferromagnético aunque el cobalto puede ser no recuerdo si para o día pero sería una cosa así como veis el color rojo se indica que la emanación tiene sentido hacia la izquierda el azul hacia la derecha y veis que a medida que cambio el campo el proceso de inversión siempre empieza en los segmentos de menor longitud y se propaga hacia la derecha siempre hacia la derecha esto es indiferente de si el campo tiene una dirección apuntando hacia la izquierda o hacia la derecha o sea da igual que rama del ciclo de histeresis evaluéis que el proceso de inversión siempre va a comenzar en los segmentos cortos Cristina Abram del grupo de Manuel de hecho diseñó este tipo de hilos en el laboratorio y decidió llevarlos a ALBA a Lexen City y empezó a hacer no exactamente un ciclo de histeresis sino a evaluar la remanencia después de aplicar cientos valores de campo o sea va aplicando valores mayores de campo y evalúa la remanencia y lo que observa es que efectivamente independiente de la dirección de campo aplicado el desplazamiento se da siempre hacia la derecha luego hemos visto que la propia modulación geométrica del hilo o la modulación química en este caso son ambas puede dar lugar a este tipo de comportamiento bueno no sé si sois familiares con el Lexen City se me ha olvidado comentarlo es una técnica que consiste en iluminar una muestra con rayos X que excitan fotoelectrones de la superficie del hilo y del sustrato de los rayos X que han sido transmitidos y se puede reconstruir este tipo de imágenes donde tenéis información de la superficie del hilo y la sombra os da información sobre cuál es la dirección de la emanación en el interior del hilo si es más blanco es paralelo a la dirección del eje si es más negro es en la dirección contraria en este caso el haz de rayos X es paralelo al eje del hilo prácticamente el proceso de inversión es mucho más complicado aquí os enseño un GIF veis que empieza siempre como os comentaba en un extremo y hacia el otro pero las estructuras que se forman al ser un material que tiene una emanación de saturación muy alta son de tipo como en el otro caso casi prácticamente un esquirmión o sea la emanación con campo magnético aplicado negativo prácticamente es opuesto a la dirección axial en la superficie a la del eje veis que aquí es rojo veis que aquí es negro o sea tienen dirección axial opuesta prácticamente y veis que el proceso se va anclando y aquí la quiralidad también juega un papel importante o sea hay que cambiar a veces cuando aparecen dos estructuras que tienen quiralidad opuesta tiene un coste energético superior porque es una estructura mucho más estable topológicamente y energéticamente y juega un cierto papel aquí si vamos si evaluamos los términos de la energía podemos pensar en la lógica de bueno si fuera una pared yo puedo pensar que es una pared que se propaga y puedo intentar pensar en esa idea del potencial de una pared que se está propagando que está habiendo barreras de potencial a medida que se propaga entonces si consideramos todos los términos de lo que sería la propia energía de la pared que tendría en cuenta la magnetostática tendría en cuenta el canje y tendría en cuenta la anisotropía que en este caso es baja se podría despreciar podemos representar eso frente a la propia emanación del hilo que es casi como la emanación axial del hilo la emanación neta del hilo es casi como la posición que tendría una pared hipotética a lo largo del hilo ¿verdad? entonces en esa idea de una pared puntual si representamos la energía interna vemos que adopta una forma como la que os enseñé antes de un potencial ratchet luego efectivamente este efecto es un efecto ratchet que está inducido por la la modulación geométrica y el confinamiento del hilo si a mayores le añadís la energía del campo aplicada pues ya veis que los mínimos que teníais ya no son mínimos porque la pared se está propagando bueno es importante que aunque en las simulaciones la emanación se desimana simultáneamente la propagación es secuencial y en los experimentos la presencia de defectos va anclando el proceso de emanación anclando la pared o sea ese es uno de los procesos más interesantes que yo he visto así en ellos no es el único los nanohilos cilíndricos tienen estructuras de emanación muy interesantes para el desarrollo de aplicaciones sobre todo ahora que está tan en auge lo que es el nanomagnetismo tridimensional y uno de los materiales más ricos son los materiales basados en cobalto porque el cobalto HCP tiene una anisotropía que es prácticamente perpendicular al hilo y que compite con la propia forma del hilo bueno un ejemplo son los hilos bisegmentados que os voy a enseñar aquí de cobalto 85 níquel 15 y níquel son segmentos periódicos de acuerdo de una micra de longitud de níquel y entre 600 y 1400 vamos a ver cambia tenemos tres tipos de hilos con segmentos de diferentes tamaños de cobalto níquel lo que se observaron en estos hilos en XMCD en dicroismo magnético circular en ALBA es que cuando los segmentos de cobalto níquel eran cortos de unos 600 nanómetros este tipo de estructuras tienen un contraste blanco y negro que os voy a enseñar ahora como sabemos que son vórtices cuando son más largos vemos que este contraste nos está indicando que hay un blanco negro blanco perdón negro blanco negro y aquí en el hilo vemos blanco negro blanco pero también tenemos un solo vórtice aquí aquí tenemos es algo más complejo que este pero esencialmente son muy similares y cuando vemos a longitudes largas a longitudes mayores vemos que tenemos un contraste periódico blanco negro blanco negro en la superficie del hilo y la sombra que tiene que ser opuesta en este caso negro blanco negro blanco negro blanco o sea nos está dando a entender que hay una estructura periódica y que además si veis aquí la dirección del eje axia de los rayos incidentes el blanco corresponde a que es paralelo la emanación es prácticamente paralela hacia incidente el negro corresponde a que es antiparalelo eso nos está indicando que la emanación es prácticamente perpendicular al hilo bueno una interpretación mejor es la que os enseño aquí para que lo veáis más claro si tomamos una imagen de ese contraste y vemos el perfil que pasemos en la sombra de pico a valle en el nanohilo nos está indicando que tenemos un vórtice que pasemos de un plató a un mínimo tenemos una región transversal y que pasemos de un plató a un máximo tenemos también otro dominio transversal que es lo que os voy a enseñar ahora la única diferencia es que tienen direcciones opuestas uno es paralelo al hacia incidente y otro al contrario ahora bien ¿por qué tenemos diferentes hilos solo cambiando la longitud diferentes dominios solo cambiando la longitud de un segmento? bueno no lo he dicho pero este tipo de estados son metastables es decir tienen energías muy similares en este material y podéis encontrar no sé si le he puesto aquí la referencia en un trabajo previo de Cristina el origen de este tipo de estructuras en este caso lo interesante es que José Ángel disculpa es que no sé igual piensan ir acabando porque son las 8 ya bueno ya termino vale aquí ya termino vale pues en este caso vimos que prácticamente la razón principal de que surgiera uno o dos hilos perdón uno o varios vórtices era la longitud del segmento de cobalto-níquel a mayor longitud hay más espacio para nuclear vórtices para que sea energéticamente sostenible con el segmento de níquel prácticamente axial y manado axial y en el caso de que apliquemos campo en la dirección del eje fácil del hilo que eso puede ocurrir fácilmente cuando el hilo está depositado en un sustrato aparecen dominios transversales aquí lo que os está mostrando es la emanación en la dirección hacia afuera o hacia adentro de la pantalla veis que es un dominio transversal bueno aquí podéis encontrar el artículo que os indicaba anteriormente donde podéis ver más información al respecto y ya entro voy con lo último que os quiero presentar y con esto termino y es otra aplicación que a mí me parece muy interesante de los nároidos para computación neuromórfica os he hablado de que los vórtices son estructuras que aparecen en estos hilos de forma natural pero uno de los retos que hay es controlarlos entonces otra forma que se ideamos para intentar controlarlos es inducir una asimetría en la propia estructura de los hilos como veis en este caso veis que podemos hacer hilos segmentados como os enseñé antes pero en este caso introducir un tilt un pequeño ángulo para que cuando aplicamos campo en un sentido o en otro quizás el proceso de inversión no sea similar haya una cierta simetría cogimos un material que conocemos bien hierro cobalto como os decía antes y podemos empezar con un estado donde haya vórtices diferentes estos colores azul o amarillo se está indicando el sentido del vórtice si gira en un sentido o en el otro de acuerdo amarillo es anticlockwise y azul es clockwise vale veis que hemos preparado un estado inicial con diferentes vórtices incluso alguno con dos pues bien en una si vamos al proceso magnético cuando aplicamos campo y retiramos campo en esta dirección en la dirección del eje y que mantiene la simetría del sistema porque no es si os fijáis en esta emanación aplicamos campo lo retiramos aumentamos un campo mucho mayor lo volvemos a retirar y lo que conseguimos es modificar la quiralidad de los vórtices las hemos invertido el que era amarillo ahora es azul y el que es azul ahora es amarillo olvidados de los extremos porque hay efectos de borde que aquí no podemos considerar al ser hilos cortos si vamos al experimento vemos que lo que nos está indicando aquí los colores blanco y negro es esa quiralidad de los vórtices y efectivamente al aplicar campo y retirarlo la remanencia hemos conseguido invertir la emanación hemos conseguido cambiar la quiralidad y es un proceso determinista es importante o sea que es reversible cosa no muy frecuente a veces en magnetismo ahora bien si aplicamos campo en la dirección perpendicular al anterior veis que aquí ya no respeta la simetría porque el plano está biselado es mucho más complicado vamos aumentando campo mayor aumentando campo mayor y lo que ocurre es que ya no podemos predecir el estado final ya no podemos predecir si el vórtice tiene un sentido de rotación o tiene opuesto puede tener varios incluso se pueden formar estructuras más complejas como veis aquí pueden aparecer otros vórtices bueno pues se fue al experimento y efectivamente si os fijáis en los recuadros azules por ejemplo tenéis aquí varios blancos de repente aquí hay blancos y negros aquí hay un blanco a varios negros no es predecible es una inversión estocástica de la quiralidad y además de la polaridad de los vórtices es un proceso irreversible luego en un mismo hilo podemos seleccionar como queremos que sea el cambio si queremos que el cambio del switching del vórtice perdón de la quiralidad del vórtice sea reversible sea determinista o sea estocástica sea reversible y esto puede ser interesante para el desarrollo de estados estocásticos o deterministas para aplicaciones de computación estocástica o de neuromorfic computing donde cada vórtice sería como un bit de información o un bit para cálculo bueno con esto termino y dejadme que os presente bueno un evento que estamos organizando Luis también está involucrado que es la la IEEE around the clock around the clock que es una conferencia para estudiantes totalmente gratuita para estudiantes postdocs jóvenes investigadores y que todo el mundo puede asistir es gratuita completamente y online tendrá lugar el 31 de agosto y actualmente están abiertas las el call of abstracts hasta el 12 de junio ya tenemos confirmados los invited speakers sabemos que van a haber premios el año pasado fueron sustanciosos de casi 400 dólares incluso algunos para que os hagáis una idea y la experiencia del año pasado fue muy positiva porque tuvo algunas bueno novedades respecto a otras conferencias online como por ejemplo el uso de gather town que dinamizó mucho en la sesión de póster por ejemplo si vais a la página web de la IEEE en conferencias podéis encontrar más información y nada muchas gracias por vuestra atención y muchas gracias por por todo y perdón gracias José voy a quitar esto porque no os veo si no luego lo pongo ok ok muy linda la charla a mi me gustó muy didáctica tienes un montón de resultados todos relacionados a la parte dinámica de manipulación en en nanohilos me gustaría abrir la sesión a preguntas yo tengo algunas preguntas pero si alguno más quiere comenzar bienvenido pueden levantar la mano virtual o levantar o preguntar directamente en la sala arranco ah bueno Javi no te escucho a ver yo te estoy escuchando ahí habla ahora ahora ok muchas gracias muy interesante la charla tengo una duda general por el básica y tengo una consulta el código que usaste para simular todo esto es el Wax o códigos propios a ver he usado perdón si te dejo termino primero la otra pregunta era no se te oye otra vez bueno la otra pregunta tenía que ver con en hilos planos habitualmente está el walker breakdown y en el régimen estacionario o el régimen precesional existen distintas movilidades lo que quiero saber es si uno hace un hilo cilíndrico que tenga dimensiones características donde no está el walker breakdown si la velocidad y la movilidad que se observa en ese tipo de hilos es la que se parece a la movilidad más alta del régimen estacionario o a la movilidad más baja del régimen precesional asintótico ¿se entiende la pregunta? ¿la entiendo? respondiéndote a lo primero Javier he utilizado he utilizado diferentes códigos en lo que os he presentado principalmente está UNF y MUMAX creo recordar sí ahora mismo no el código de Grenoble aquí no está por ejemplo entonces sí esto está hecho muchas veces con un modificado ligeramente pero sí hay cosas que se pueden hacer de hecho ya prácticamente creo que todo se puede hacer con MUMAX perdón y luego en las movilidades en las paredes en hilos pues es una de las preguntas es una pregunta muy interesante sobre todo por ejemplo para aplicaciones de hipertermia tuvimos esa misma pregunta respecto a cuál sería mejor por ejemplo con el calentamiento de de nanohilos en el caso de hipertermia porque al haber diferentes paredes puede puede dar lugar a a calentamientos diferentes las paredes tienen diferente movilidad etc respecto a si es más similar con con nanostripes pues ahora mismo no te sé decir exactamente no me sé todas las respuestas en ese caso porque pero sí que es cierto que la pared de blog tiene una movilidad mucho más alta cuando no estás en el régimen de spincher en cofemission cuando te vas al régimen de spincher en cofemission la movilidad se reduce bastante también que es básicamente nos lo he enseñado pero si puedo compartir otra vez las diapositivas dejadme ver estaba aquí implícito no os lo he contado pero cuando alcanzáis los dos kilómetros por segundo vamos a ver veis mi pantalla ¿verdad? sí cuando alcanzáis los dos kilómetros por segundo en en hilos modulados aquí perdón en hilos estáis en lo que se supone que es spincher en cof bueno hay otros resultados que tengo con Felipe Tejo de allí de Chile que ahora está en Madrid en el que vemos que realmente la pared puede ir incluso más rápido si escogéis un material que tenga una emanación de saturación lo suficientemente alta se pueden llegar incluso casi a 10 kilómetros por segundo y sin estar en spincher en cof con mismos valores de campo prácticamente que los que tenéis aquí o sea que se pueden conseguir movilidades incluso más altas y si no pues sería ir a materiales antiferromagnéticos para tener velocidades mucho más altas sí muchas gracias no sé si no quieres responder a tu pregunta sí bueno yo tengo una pregunta habías mostrado en las gráficas de switching con campo y con corriente de que habían zonas donde no lograbas hacer el switching un diagrama de puntos que tenías creo que era la diapositiva 11 o 10 ahí eso quiere decir de que todavía tienes un proceso que es estocástico ¿no? aquí en esta parte sí en principio sí ¿cómo lo metes en la ecuación en tu ecuación de dinámica de bloc? bueno a ver aquí no te sabría decir si es exactamente estocástico habría que comprobarlo porque quizás aquí a lo mejor hay que tener en cuenta efectos de temperatura de yulgitín etcétera para saber qué ocurre pero en principio no lo sé exactamente pero mi idea es que si introduces un campo estocástico para movilizar un poco el efecto de la temperatura no lo vas a solventar vas a tener un proceso mucho más estocástico todavía ok y después ¿cuál es el origen de las altas velocidades del punto de bloc? creo que no sé si lo mencionaste o se me pasó a mí o sea ¿por qué mueve? ah ¿por qué se mueve a ver? tan rápido así los puntos de bloc pues principalmente es por es por la geometría en este caso al el walker breakdown no lo tiene por ejemplo por el hecho de que los coeficientes de desimanadores en las direcciones perpendiculares son exactamente iguales entonces se cancelan digamos que es la la visión clásica que se tiene del walker breakdown entonces ese tipo de efectos no lo tiene y luego tiene en principio una movilidad creo que superior no lo sé decir exactamente ahora mismo que que las paredes por ejemplo de tipo vórtice en en las en nanostripes ¿no? en nanostripes creo que estás pensando en las paredes de tipo vórtice que hay ¿no? entonces en este caso el punto de bloc si os das cuenta también por su propia estructura cierra las líneas de campo o sea tenéis una serie de simetrías que lo que hacen es aumentar de alguna forma la movilidad ok ok pero es es una consecuencia de la distribución de la managulización o sea básicamente sí y de la geometría sí 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 o sea hay bloc en otras estructuras por ejemplo en caps curvados o en nanostripes etcétera o sea no es una cosa característica se lo digo pero la surge de manera natural en este tipo de nanohilos hay un artículo muy bueno en el que comparan nanostripes con cilindros de Segolenda del grupo de Fruchard en el que ven comparan muy bien lo que es el landscape de energías y de movilidades de hecho yo creo que ahora lo digo es de nanostripes con hilos cilíndricos en función de los grosores etcétera además es muy interesante porque hacen como una comparación de los dos sistemas para intentar mostrar que la pared de tipo block point que hay en nanohilos no corresponde a la pared de vórtice que hay en nanostripes sino que tienen una topología totalmente diferente o sea es una pared que es intrínseca de nanohilos cilíndricos en stripes como tal no existe o sea no tiene nada que ver con la de vórtice es otra topología bien bien gracias no sé si hay alguna otra pregunta hola Luis me gustaría hacer un comentario general sí sí bueno en primer lugar José Ángel pues ya he visto has dado una presentación exhaustiva de muchas de las cosas que hemos hecho con los nanohilos últimamente podrías resumir bueno aunque ya has hablado algo las diferencias de los nanohilos cilíndricos con los nanostripes en cuanto a por ejemplo estos efectos que has contado cuáles se pueden ver en nanostripes y cuáles no se puede no tienen no se puede ver de de todos en general de todos estos ejemplos que has puesto cuáles son característicos de la curvatura de los de los hilos a ver por ejemplo característicos de la curvatura son la mayoría de estructuras en cuanto hay un vórtice inducido todos ellos son inducidos por la curvatura y no son asemejantes a los vórtices que hay en nanostripes por el hecho de que aunque son vórtices los de nanostripes son vórtices superficiales y estos son vórtices en volumen realmente por decirlo de una forma sobresimplificada o sea tienen una topología completamente diferente eso ya les confiere de por sí estructuras diferentes la pared de punto de bloc es única y exclusiva de nanohilos cilíndricos y es lo que se llama pared de vórtice muchas veces en nanohilos es realmente una pared de bloc los efectos de campo Orsted son mucho mayores en las paredes en los nanohilos porque es por el hecho por la propia geometría respecto a la dirección del campo Orsted también se adapta mejor algo que es exclusivo es este tipo de tubos de esquirmión es verdad que existen tubos de esquirmión en otras estructuras en ciertos materiales basados en cobaldo platino etcétera pero así en todo el volumen en el propio hilo inducido por la curvatura solo se da en nanohilos cilíndricos el ratchet puede darse en otros sistemas como os he enseñado con efectos de de modulación geométrica se puede conseguir en las stripes etcétera las estructuras de dominio magnético muchas de ellas son exclusivas de nanohilos de hecho los vórtices y las estructuras que aparecen muchas veces de no sé si me vais a mí o veis la pantalla estoy hablando pantalla bueno a ti también se ve ah se ve vale entonces no lo he mencionado pero otro de los resultados que hay en el tema de los tubos de esquirmión es que en el momento que aparecen dos estructuras de vórtice los vórtices los dominios de vórtice por decirlo así o sea aquí los dominios no tienen ya emanación uniforme sino que el propio confinamiento de la nanoescala hace que haya que generalizarlos y tener estructuras mucho más complejas tener texturas que se llaman entonces cuando vamos aquí antes de tener esquirmiones tenemos incluso vórtices bueno pues en ese tipo de estructuras se forman paredes entre los vórtices paredes que son tridimensionales que tienen una topología muy compleja de hecho uno de los resultados que hemos enviado hace poco a publicar tiene que ver con eso y es que ese tipo de estructuras son exclusivas de este tipo de hilo se asemeja mucho a la parte de esta de vórtice antivórtice que os he mostrado antes y son sumamente complejas y es un sistema que parece muy simple pero la propia curvatura está induciendo estructuras que tienen una topología muy muy compleja ya de por sí y que es difícil analizar por eso hay que recurrir a técnicas tan avanzadas que puedan acceder al volumen como el XMCD o cosas así vale vale muy bien muy bien gracias gracias Manuel bueno no sé si hay alguna otra pregunta si no gracias Carlos no no vamos a abrir el micrófono pero para saludar más que nada también quedó una duda una dudita que cuando invierte la mangración de hilos queda un núcleo invertido es así José o yo entendí mal los dibujos sí claro sí en cuál me estás diciendo el vórtice digamos te queda un núcleo invertido y cómo es que queda algo pateando en contra dentro del hilo llama la atención ah porque estamos en el estado porque no he retirado la corriente estoy enseñando el estado antes de retirar la corriente para que quede bien marcado o sea te refieres a este tipo de figuras en el propio centro del hilo el campo es un núcleo entonces aunque aquí han introducido bueno algunas cosas para romper la simetría esto es así o sea a veces se puede introducir pequeñas asimetrías un pequeño un pequeño cubo que tenga una cierta anistropía para romper la simetría del hilo o un pequeño el propio campo aplicado siempre le pongo un cierto ángulo insignificante pero esto es propio del propio campo oeste o sea por eso os decía que el campo oeste es inhomogéneo y eso hay que tenerlo en cuenta o sea no tiene es cero en el eje y es máximo en la superficie entonces lo que hace es que inviertes muy fácilmente la emanación en la superficie pero en el centro no entonces en el momento que retiras la corriente va a respetar relativamente si retiras la corriente de forma lenta es decir que es lo usual en un experimento baja cuando apagas unas coils no baja rápidamente sino que baja más o menos suave tiene una especie de transitorio entonces estás dándole tiempo a la emanación a ir adaptándose al campo más bajo de alguna forma entonces sí que puedes mantener la emanación axial en un sentido y la emanación azimutal que has seleccionado o sea si lo has interpretado correctamente esto o sea queda así pero porque tienes corriente aplicada en estas imágenes claro y es máxima en el entorno del I claro es máxima en el eje sí y es cero prácticamente en este caso en este caso es cero ya la corriente es muy alta y es cero en la superficie es prácticamente azimutal como un vórtice bueno de hecho a lo mejor no sé si lo tengo aquí es una cosa así un poco más exagerado que este ¿no? ves que aquí tiene una componente azimutal y en el centro sigue siendo axial la escala de colores engaña un poco ¿vale? porque es azulado pero pero es una cosa así bueno muchas gracias de nuevo José gracias José por la charla estuvo muy linda y eres bienvenido a compartir tus resultados cuando quieras con nuestro grupo muchas gracias no por favor bueno doy por terminada la sesión del seminario gracias Gracias.